Yo voy diciendo que Fausti está muteado, por si acaso viste por ahí, me apelotudo. Sí, ya mío. Mirá que estás muteado, Fausti. Mirá que estás muteado, Fausti, ¿eh? Pero estás muteado, boludo. O sea, no sé si sabías, pero creo que estás muteado. Creo que estás muteado, Fausti, ¿eh? Pero no sé. Creo nada. Bueno, bueno. Bueno. Manuel, sos un pelotudo. No te dejo manejar más, chabón. Sos malísimo. Me distraje, boludo. Fausti, por favor, prende tu micrófono y decíle al pelotudo este que no me supe jugar con él. Ay, ¿qué sigo, boludo? Fausti, pasamos car. Dale, vení. Pasemos car, boludo. No te dejo manejar nada, boludo. Se murió el chabón. Guacoso. A casa, boludo. Te hizo verga. Bueno, te estoy a manejar mil pesos a la hora. Eh, humano, para mí, humano necesita unas clases, boludo. Porque no hay chance de que sea tan malo. Torramos el culo. Te da ayuda, Fausti. Gracias, amigo. Ay, se muere. Se ha venido. Alemano, ¿podés hacer algo un poquito más productivo? Estoy esperando a que se reinicie el solicitar vehículo con lo Sparrow. Un pelotudo, mira. ¿Te das cuenta? Está disparando los misiles. Fausti, ¿tienes un fórmula? No, lo venía, pero está niña. ¡Qué gorda! Lo venía, boludo. No vercas una fórmula 1. Pará, amigo. Habría que probar una nueva carrera cooperativa o no? Ya era. Lo 3. Lo 3. Por ahí, sí. No, eso no es tú, a mi lado. Ah, se tiró tranqui Amigo, lo que alumbran estas luces ¿Dónde está el helicóptero acá? Pero pará a la concha de tu madre, vos querés que te tire un... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!